Estamos en el corte, digamos, una medida de fuerza que salió de una asamblea interclaustro de naturales, de más de 200 compañeros y compañeras, de todos los claustros. Esa medida fue este corte intermitente 60, con clases públicas que está sucediendo en este momento, con volanteada, también de cara a lo que van a ser los próximos escenarios, asambleas interfacultades, y un poco planteando salir a la calle y romper un poco el cerco mediático, también contar lo que está pasando con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Nosotros, además de toda la situación educativa de recorte presupuestario de universidad y paritaria docente, nos influye mucho por ser una facultad de ciencias y ser nuestra salida laboral. Hoy la situación, digamos, se recrudeció el ajuste planteado del gobierno de Cambiemos, que venía siendo, digamos, con una propuesta bajísima en la paritaria docente, con un recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos, y eso también afectó a un montón de universidades. Eso se recrudeció con la supresión de ministerios y también el adosar ministerio al Ministerio de Educación, que eso es recortar puestos de trabajo, recortar presupuestos, porque ahora el Ministerio de Educación va a estar, la partida va a estar mucho más dividida. Entonces, hoy estamos en un contexto donde este gobierno está perdiendo un poco el rumbo, producto del jaque que le estamos haciendo como pueblo, que estamos movilizándonos en todos los sectores públicos, pero a la vez es donde más se está poniendo cruento, digamos, está mostrando más, digamos, los dientes y está teniendo medidas totalmente de profundidad. Hay un repudio muy fuerte al gobierno nacional y hay también un apoyo a, digamos, a la universidad pública. El pueblo argentino defiende muy fuertemente a la universidad pública, en toda su historia lo hizo y lo sigue haciendo, y también la ciencia, que es algo que en estos últimos años entró también en la conciencia del pueblo argentino, de que sin ciencia no hay futuro.